Los mexicanos deben sentirse orgullosos del triunfo y la calidad de la actriz oaxaqueña Yalicha Aparicio Martínez y debería de haber muchas de ellas, aseguró el presidente de la Comisión de Cultura del Congreso de la Unión, Sergio Meyer, quien dijo que es necesario reconocer el ojo de Cuarón por escogerla, porque no se sabe si otra persona habría hecho igual el personaje de Cleo en la película de Roma. Tras acudir como testigo de honor a la firma del convenio de colaboración entre el Consejo Regulador del Tequila y La Ruta, el realismo mágico de Juan, el ex cantante del grupo Garibaldi, dijo desconocer los comentarios negativos del actor Sergio Goidi sobre la actriz. Prefirió no dar una opinión. No me consta que lo haya dicho y porque así se hacen los dimes y diretes del trabajo de la mexicana dijo que todos deben sentirse orgullosos de lo que está haciendo en el cine mexicano. Hay que sentirnos orgullosos de Yalicha. Debe de haber muchas Yalichas Aparicio en el cine mexicano. Meyer agregó que se tiene que seguir apoyando a estas personas y darle este enfoque ya que el que esté nominada al premio Oscar por su trabajo y la película es suficiente para sentirnos orgullosos porque tenemos que descalificar, porque tenemos que discriminar, lamentable y esa es parte de la cultura de algunos mexicanos, no podemos generalizar, en ese sentido también le dio el crédito al cineasta Alfonso Cuarón, quien tuvo el ojo clínico para escogerla, porque quien sabe si otra actriz lo haya podido hacer, hay que reconocer y él reconoció que ella le dio carácter a ese personaje. Gossip actrices se deslindan de supuesto chat contra Yalicha Aparicio.